En el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaiar Etanarias de Pedregoso se trabaja en el Plan Nacional de Educación Especial, donde les brindan educación a jóvenes con capacidades especiales. Una necesidad que tienen es contar con la infraestructura necesaria para contar precisamente y brindar elecciones. Para ello se está gestionando la construcción de seis aulas con el fin de tener el espacio adecuado para los jóvenes con discapacidad. El proyecto o el Plan Nacional consiste en ofrecerle un servicio educativo a los niños, a los jóvenes que tienen problemas severos en el aprendizaje, que no están en el sistema regular de, por ejemplo, adecuaciones significativas, sino que es algo más profundo, una necesidad mayor a nivel de aprendizaje, entonces a estos jóvenes se les capacita para que se integren adecuadamente a la sociedad. La idea es que los estudiantes cuenten con todas las oportunidades para desarrollarse y salir adelante. Ojalá desempeñando algún tipo de oficio, que por cierto en ese sentido el Colegio Técnico también aporta para ellos. Entonces es un plan especial dedicado exclusivamente a los niños que tienen, o a los jóvenes que tienen problemas severos de aprendizaje, que tienen dificultades bastante severas y entonces nuestro colegio forma parte de esas instituciones del país que están dándole un apoyo especial a los jóvenes que tienen educación, necesitan de una adecuación especial. Actualmente cuentan con unos 47 jóvenes, pero la matrícula incrementaría en el 2017. Ha ido creciendo y el servicio que hemos estado dando ha sido muy bueno, a pesar de que todavía no tenemos las aulas para ellos o las condiciones, los talleres, creemos que el trabajo ha sido muy bueno y esta infraestructura que vamos a construir va a ser esencial para complementar el proyecto. Este proyecto costaría unos 90 millones de colones y esperan que pronto se lleve a cabo.